Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, soy el Dr. Marco, y el día de hoy vamos a platicar acerca del siguiente grupo de riesgo, que en esta ocasión son los adultos de más de 65 años, también conocidos como adultos mayores. Veamos qué hacer para proteger a nuestros pacientes mayores de 60 años. Aquí, por supuesto, sabemos que decir mayores de 60 años puede ser un abanico muy grande de edades, porque tenemos los pacientes que tendrán 61 o 62, que son todavía relativamente jóvenes, pero tenemos también pacientes que tienen más de 80 años, que son por supuesto pacientes ya muy grandes, que ya tienen un nivel de discapacidad y de fragilidad que es completamente diferente. En un video previo ya hablamos de todos los cambios que sufre una persona al envejecer, les dejo enlace en la parte de arriba. Pero vimos que estos cambios incluyen que el sistema inmune deja de funcionar o funciona menos, por lo que ya no es tan fácil que produzcan anticuerpos, ya no es tan fácil que detecten virus y los destruyan, etc. Vamos a ver también que el sistema pulmonar sufre cambios y entonces va disminuyendo su capacidad. Y por supuesto también el sistema músculo esquelético también va perdiendo ciertas capacidades, por eso es más difícil el movimiento, van perdiendo fuerza, etc. Y por supuesto también vimos en este video que les menciono antes que no en todas las personas se va a dar el cambio de la misma manera. Es decir, hay personas que desde los 60 ya tienen cambios francos de pérdida de funciones y de pérdida de ciertas capacidades corporales, pero hay pacientes que casi llegando a los 80 todavía mantienen la gran mayoría de sus capacidades. Por supuesto esto le llamamos envejecimiento exitoso o envejecimiento saludable, pero la gran mayoría de las personas por su estilo de vida no llegamos a ese punto tan sanos porque desarrollamos diabetes, desarrollamos hipertensión, desarrollamos EPOC por ejemplo, todas estas cosas que ya mencionamos en videos pasados de estos mismos factores de riesgo. Entonces, aunque vamos a hablar de este aspecto de personas, de nuevo hay que recordar que primero no es lo mismo un paciente de 60 a uno de 80 años y segundo, aunque sean de la misma edad, podemos tener un paciente mucho más sano que otro e incluso a los 80 años. Pero en términos generales, ¿qué es lo que sucede? Pues por supuesto el virus llega al pulmón, ya vimos que este va a infectar el pulmón y va a causar neumonía y más adelante todo este impacto inflamatorio va a empezar a despertar el sistema inmune y va a producir muchas proteínas de inflamación causando ya una inflación generalizada en el cuerpo del paciente conocido como sepsis. La neumonía siendo la primera lesión y la que encontramos tradicionalmente en los pacientes infectados con esta patología. Por supuesto, aquí tenemos que estos pacientes no van a tener una respuesta igual porque ya quedamos que muchas de sus sistemas inmunes no es capaz de producir respuestas como en los pacientes más jóvenes, pero además van a tener una segunda característica. En algunas ocasiones las infecciones virales en los pacientes mayores puede llevar, antes de que manifiesten incluso cualquier síntoma de infección, van a presentar una cosa llamada delirium. El delirium lo vimos ya en el video de síndrome de fragilidad que justamente nos habla de estos pacientes mayores que ya están muy frágiles. Les dejo el enlace en la parte de arriba para que puedan checar qué características tiene este fenómeno. Pero básicamente lo que estamos hablando es un paciente que estaba completamente normal, aparentemente sano entre comillas, pero ya algo frágil y de pronto empieza a tener alucinaciones visuales y alucinaciones auditivas. No reconoce a su familia a pesar de que los había reconocido toda la vida. Empieza a ver cosas, a escuchar cosas, se puede asustar, puede encerrarse porque piensa que lo están atacando las personas que lo cuidan tradicionalmente. Ya todo esto lo conocemos como delirium. Y el delirium de pronto puede ser la primera manifestación que tenemos de que ese paciente tiene una infección. En otras circunstancias sospecharíamos de infecciones de vías urinarias o de vías respiratorias. En este caso, por supuesto, esta infección podría manifestarse también como un paciente que se rodea delirium. Y no sabemos qué tiene, podemos pensar que tiene Alzheimer o que de pronto se volvió loco, cuando en realidad lo que está pasando es las primeras manifestaciones de lo que más adelante se va a convertir en una neumonía. Ahora, entonces, este paciente mayor que ya tiene síndrome de fragilidad, que no tiene muchas características que ya mencionamos en el pasado, que tiene alteraciones inmunológicas, es decir, no va a poder detectar al virus y despertar una respuesta inflamatoria adecuada para destruir al virus. Y al mismo tiempo, lo poquito que libera puede afectarlo mucho, como causándole delirium, entonces no tiene fiebre, pero sí tiene delirium y de todos modos sí tiene esta infección de vías respiratorias y que además muchas veces tiene las famosas comorbilidades, que ya revisamos en el video pasado, el infarto agudo al miocardio, que les dejo el enlace en la parte de arriba para que chequen qué pasa con los pacientes que tuvieron un infarto, pero también puede tener diabetes, puede tener un infarto cerebral, puede tener EPOC, puede tener alguna de las otras cosas que hemos visto en estos videos de complicaciones. Y entonces, cuando se expone a este virus, pues ya de por sí su cuerpo estaba bajo mucho estrés y no lo estaba pudiendo manejar simplemente porque este envejecimiento que no fue sano. Y entonces ahora desarrolla lo que mencionábamos otra vez, delirium, que son alucinaciones visuales o auditivas, no reconoce a la gente y tiene comportamientos raros, puede llevar a una infección severa más adelante y a lo mejor ya tiene la neumonía con todas sus características, ya tiene fiebre, ya tiene sepsis y por supuesto complicaciones, que se vuelve a infartar, que tenga una crisis hipertensiva, que tenga cetoacidosis diabética, todo lo que hemos estado mencionando en estos videos. Entonces, básicamente el paciente mayor va a ser una amalgama de todas las complicaciones y todas las comorbilidades que vimos previamente y los va a complicar aún más porque ya es un sistema que no está bien balanceado. Ahora, además de toda esta parte fisiológica, los pacientes adultos mayores pueden tener circunstancias sociales adversas. Y aquí también tenemos un espectro muy amplio, podemos tener pacientes mayores que están en muy buenas condiciones y que pueden sostenerse solos, pero podemos tener otros que tienen poca independencia, que ya tienen algún problema de salud, que tienen hacinamiento porque viven con muchas otras personas y esto puede ser en la casa de un familiar, del hijo, de la hija, de la nuera, etc. Y entonces vive con los dos, el hijo y la nuera y aparte vive con sus hijos de ellos, entonces con los nietos y puede vivir con otros abuelos. Entonces todos están amontonados en la misma casa. El gran problema ahí, por supuesto, es que sabemos que en este tipo de infecciones hay personas que son completamente asintomáticas y van por ahí transmitiendo la infección y cuando llega a nuestro adulto mayor de riesgo, a él es el que le pega de manera muy, muy fuerte y puede complicarse y puede fallecer, por supuesto. O también a los adultos mayores que viven en asilos con otros adultos mayores, pues por supuesto, cuando el virus cae ahí, infecta al primer paciente muy rápido de infectar al resto de la comunidad que vive en esa misma situación. Porque, por supuesto, es muy fácil pasar de un paciente vulnerable a otro. Y en estos sitios es frecuente que todos coman juntos y tengan actividad juntos, por supuesto, para la salud mental de los pacientes que ahí viven. Sin embargo, esto puede ser muy peligroso. Otro factor que pone en un mayor riesgo en sus pacientes adultos mayores es la pobreza. Por supuesto, la pobreza es más frecuente en estas personas debido en parte a la fragilidad, a los problemas de salud y a que muchas veces no pueden conseguir un empleo. Y eso hace, por supuesto, también que no puedan acceder a un tratamiento adecuado para ciertas patologías y, por supuesto, que tengan también complicaciones para acceder a tratamiento para esta patología. Sumando también como novedades que podrían desarrollar a través de los años. Y, finalmente, el abandono. Los pacientes muchas veces son abandonados en estas casas hogar, en estos asilos o incluso en su casa propia, pero ya nadie le hace caso, ya nadie lo llama, ya nadie. Ahora, ¿qué tengo que hacer antes de la infección? Por supuesto, tengo que tener al menos un mes de todos mis medicamentos para cualquier patología que yo tenga y aquí incluido también patología para tratar la fiebre por si llegara a aparecer, aunque, de nuevo, en estos pacientes a veces no desarrollan respuestas como la fiebre de manera tradicional o clásica. Necesito tener la lista de medicamentos para mí, que yo entienda qué medicamentos tomo, qué dosis y a qué horas y también para mis familiares o cuidadores. De manera que si yo de pronto empiezo con delirium, porque tengo una infección que todavía no me da otros datos, pero ya tengo alucinaciones auditivas o visuales, entonces mis familias pueden llegar y ponerme mis medicamentos en el orden correcto y en la dosis correcta. Por supuesto, asegurarme de que estoy tomando todos mis medicamentos tal cual como me los prescribieron y en el horario y dosis correctos. Y tener cosas para medir mi salud, glucómetro para medir mi glucosa, si es que fuera necesario, va un manómetro para medir mi presión arterial, si es que lo necesitara, y un termómetro para medir mi temperatura. De nuevo, recordando que esto puede ser normal o incluso baja y yo tener una infección, porque los pacientes no desarrollan fiebre de manera clásica. Ahora, voy a necesitar también un plan por si me enfermo. Es decir, primero que nada, si yo empiezo a desarrollar delirium o fiebre, qué necesitaría yo tomar, qué necesitaría ponerme y a qué médico tengo que llamar con su teléfono y nombre. Y que lo tenga yo y lo tenga mi cuidador o mi familiar, porque de nuevo puede que yo no esté en disposición para llamarle si es que empiezo con estas cosas. Además de esto, no solamente qué pasa cuando yo empiezo con síntomas, sino tener bien claro cuándo tengo que ir al hospital. Es decir, cuando aparezcan estos tres datos, entonces yo tengo que correr al hospital para ver a este doctor en este servicio. Y finalmente, esto es muy triste, pero debemos desde ahorita platicar con nuestros familiares que ya tienen una edad mayor. Esto, por supuesto, no solo por la situación que estamos viviendo, sino siempre debería estar claro en las familias hasta qué punto se va a llegar con el tratamiento médico. Por supuesto que siempre tenemos el impulso de salvar a nuestros familiares, tengan la edad que tengan y tengan la enfermedad que tengan. Pero esto puede llevar a que de pronto les demos tratamientos que no les dan realmente ninguna ventaja y solamente los hacen sufrir más tiempo y estar en el hospital solos, estar en condiciones muy incómodas y fallecer de la misma manera. Entonces, necesitamos tener una plática con nuestro familiar para entender hasta qué punto vamos a llegar con el tratamiento médico y en qué momento se tiene que suspender. Muy importante tener estas pláticas y este es un momento perfecto para hablar de esto. Ahora, además de tener un plan completo para si yo me enfermo, tengo que tener un plan para si se enferma mi cuidador, que ya no va a poder estar conmigo y cuidarme como lo está haciendo. Entonces, tener un cuidador de respaldo o tener otra manera de recibir todos mis medicamentos y de recibir también alimentos, cuidados, etcétera. Y además de estos dos planes, necesito tener cuidado con los cambios. Esto ya lo hemos platicado un poquito, pero de pronto los pacientes son bastante frágiles. Y si de pronto en el asilo donde viven o en la casa hogar donde viven se enferma una persona y yo quiero sacar a mi familiar de esa casa hogar, esto puede ser complicado debido a que este cambio puede llevar a depresión, puede llevar a confusión, puede llevar también a caídas y a fracturas, que por supuesto no lo hago con esa intención, pero al cambiarle tanto el ambiente en el que se está desarrollando mi adulto mayor, de pronto ya no sabe por dónde caminar, cómo caminar de manera segura y puede llevar a más complicaciones de salud. Y tener que llevarlo al hospital por una fractura, por supuesto, es muy complicado debido a que lo pongo en riesgo de que agarre una infección. Entonces, tener cuidado con los cambios, explicarle bien al paciente por qué estoy haciendo sus cambios y tratar de que sean lo más sencillos y lo más ligeros posibles para él o ella. Ahora, ¿qué pasa ya que se enfermó este paciente? Por supuesto, lo primero que tengo que hacer es el manejo de la fiebre y aquí también el manejo del delirium, entonces tener muy claro qué le tengo que dar si es que desarrolla delirium. Esto porque puede no presentar síntomas clásicos como la fiebre, sino exactamente el delirium o también podría presentar, en vez de tener una temperatura muy elevada, una temperatura baja y eso me podría indicar que este paciente está pasando por una enfermedad o depresión y así como falta de ánimo y no presentar nada más. Todo esto yo tengo un plan de qué es lo que voy a hacer y a qué médico voy a contactar para cuando presente estas cosas y por lo tanto necesito un contacto muy cercano e inmediato con el médico de este paciente, que en el caso de los de más de 65 y especialmente después de 70 años tendría que ser un médico geriatra, que conoce muy bien las necesidades de este grupo de población. Entonces estos son pacientes especialmente difíciles, especialmente complicados y por lo tanto tenemos que protegerlos mucho más. Ahora les dejo más información en la página del Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos. Ahí pueden meterse y ver un poquito las recomendaciones que hace este centro. Quiero finalmente agradecer muchísimo a José Celarayan, Lain Falco, María Eugenia, Andrés Castañeda y Venus Harris. De pronto es complicado hacer este tipo de material, especialmente en estas circunstancias que es tanto material y que YouTube tiene ahí unas políticas para desmonetizarlo y que sea más difícil de hacer. Pero realmente con el apoyo que ellos nos brindan a través de Patreon y a través del sistema de suscripción de YouTube en el cual nos pueden aportar directamente una pequeña cantidad de dinero todos los meses para continuar con estos proyectos. Realmente nos ha hecho mucho más sencillo la vida y nos da mucha más estabilidad en la generación de este tipo de contenido. Entonces realmente muchísimas gracias. Muchos de estos esfuerzos no serían posibles sin ustedes. Bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado y lo hayan entendido. No olviden dejar cualquier duda en la parte de los comentarios y suscribirse para seguir recibiendo toda la información de poblaciones de riesgo. A continuación, yo sé que ya no estaba en la lista original, pero vamos a incluir también pacientes con VIH y pacientes con enfermedades autoinmunes. Entonces trabajaremos en estos videos y bueno, espérenlos muy pronto. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compártan la información. Gracias.